Gente, en este vídeo vamos a hablar de la penúltima jornada de liga, jornada de infarto, vamos a analizar los partidos de Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid, vamos a hablar de Leo Messi y su futuro, lo último de piqué en Twitter que ha dejado a todos con la boca abierta y vais a saber lo que cobran las jugadoras del Barça femenino, no lo vas a creer, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos primeramente chicos a analizar lo que ha sido la jornada de liga número 37, por una parte derrota del Barcelona que no levanta cabeza estos últimos partidos en liga, con gol de Leo Messi en el minuto 28 y goles por parte del Celta de Santimina en los minutos 38 y 89 de partido y roja para Kliment Lenglet en el minuto 83. Vamos a ver qué equipo ha sacado Koeman en el Camp Nou con Marc-André Ter Stegen en portería, con tres centrales, Araujo, Piqué y Lenglet. Centro del campo Busquets, Elias Moriba y Pedri, bandas para Jordi Alba y Dembélé y arriba Griezmann y Leo Messi. Salieron durante el transcurso del partido Serginio Dest, Miralem Pjanic, Martin Bradwhite, Ricky Puig y Francisco Trincao. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido, 20 tiros para Barça, 4 para Celta, tiros a puerta 4 para cada equipo, posesión 64% para los azulgranas, 36% para los de Vigo, pases 729 Barça, 416 Celta, acierto en los pases 91% para los culés, 80% para los celteñas, faltas 9 para los locales, 14 para los visitantes, una tarjeta amarilla por equipo, una roja, la del Lenglet para el Barça, fueras de juego, 1 para el Celta y saques de esquina, 7 para Barça y 1 para Celta de Vigo. Por tanto, después de esta derrota del Barça, añadida a la victoria del Real Madrid en Bilbao, con gol de Nacho en el minuto 68 y la victoria del Atlético de Madrid, victoria agónica. Aquí podemos ver cómo el Osasuna se adelantó en el minuto 75 de partido cuando el Real Madrid a la vez estaba ganando en Bilbao. Por tanto, en esos momentos el Real Madrid era líder, pero una reacción del Atlético en los últimos minutos, con un gol de Renan Lodi en el 82 y otro gol del ex azulgrana Luis Suárez en el minuto 88, hace que el equipo del Cholo Simeone siga líder y dependa de sí mismo para la última jornada, 83 puntos por 81 puntos del Real Madrid y 76 del Barcelona. Por tanto, el Barcelona se ha despedido de la Liga y el Atlético jugará en Valladolid y el Real Madrid en Valdebebas con el Villarreal y se jugarán la Liga. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de lo último del futuro de Leo Messi. Uno de los frentes abiertos en el Barça ahora mismo es la renovación de Leo Messi, porque su vínculo con el equipo azulgrana termina el 30 de junio. De momento, parece que a Messi no le ha llegado en ninguna propuesta y eso ha hecho que su padre se ponga manos a la obra. Jorge Messi se mueve buscando posibles destinos para el crack mundial. Según The Sun, el padre de Messi se lo habría ofrecido al City. Conocedor de que los de Pep Guardiola llevan tiempo tras él, se habría acercado para conocer si siguen interesados en el atacante. Jorge Messi dejó clara su postura. Messi explica al rotativo británico querría firmar contrato por un año con opción a otro más. En cuanto a sueldo, querría ganar en torno a los 29 millones anuales o lo que es lo mismo, 580 mil euros a la semana. ¡Una barbaridad! Si el City diera el ok a esas cifras que maneja The Sun, Messi se convertiría en el jugador mejor pagado de toda la Premier League. Hasta ahora, el City se ha mantenido la expectativa viendo cómo se sucedían las cosas en cuanto a Messi. Pero ahora, afirma rotundo este medio, tienen la oportunidad de adelantarse a todos y de llevarse a Messi. En cuanto al Barça, The Sun asegura para seguir que el club tendría que reducirle considerablemente el sueldo. Y antes de decidirse, Messi quiere ver en el mercado si alguien tiene más ofertas para él. A esto habría que sumar el hecho de que Laporta priorizaría la llegada de Haaland, lo comentemos en un vídeo anterior. ¿Creen que es el hombre de futuro culé? Ficharle no será barato y eso podría poner trabas a la renovación de Messi. La prensa británica lo tiene claro. Si el City quiere a Messi, es ahora o nunca. Habrá que ver si se lanzan a la piscina y consiguen que el Rosarino cambie el Camp Nou por el Etihad Stadium. Por tanto, aquí dejamos la noticia. Según The Sun, Jorge Messi ha ofrecido los servicios de su hijo de Leo Messi al Manchester City. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora, chicos, de lo último de Gerard Piqué. La mayoría de los jugadores y exjugadores están muy activos en las redes sociales. Uno de ellos es Iker Casillas, que compartió una imagen en Instagram que provocó numerosos comentarios graciosos. El ex portero español fotografió a un burro en lo que pudo ser uno de sus entrenamientos. Y al poco tiempo apareció una interacción del central azulgrana Gerard Piqué. El jugador del Barça escribió buen selfie con un buen rollo para picar a Casillas. Pero no fue el único, porque también se pudo ver un comentario de Sergio Oliveira. El portero de Loporto le dijo que estaba un poquito más delgado a Iker Casillas con la foto de ese burro. Y es que aquí podéis ver la publicación de Iker Casillas y el comentario de Piqué comentando... ¡Buen selfie! Vamos ya para acabar, chicos. A ver los salarios de las futbolistas del FC Barcelona Femenino. Después de que el pasado 15 de agosto se aprobara en el Boletín Oficial del Estado el Convenio Colectivo del Fútbol Femenino en España para regular las condiciones laborales de las jugadoras de la primera Iberdrola, el presupuesto del Barça en su categoría femenina se ha elevado de cara a la presente campaña 2021 hasta los 6 millones de euros, de los cuales 3.63 millones son para pagar los salarios de la plantilla deportiva, una cantidad que pese a la crisis económica derivada por la pandemia del COVID-19, el Barça ha hecho pública por primera vez durante esta temporada tras la profesionalización del fútbol femenino español. Le convierte en el equipo español que más dinero ha invertido en su sección femenina de los 18 equipos que integran la Liga Iberdrola a este curso. Con estas cifras el cuadro azulgrana cuadriplica lo que la mayoría de sus rivales en España pueden destinar a esta sección, pese a que el Barça femenino precisamente optó para esta temporada no modificar la plantilla durante el último verano tras la finalización anticipada de las competiciones por la pandemia. En dicha apuesta conservadora se enmarcan los fichajes de Ana María Krogorsevic, Caroline Hansen y la internacional Jennifer Hermoso que llegó libre procedente del Atlético de Madrid, las tres incorporadas en el verano de 2020. En este curso el conjunto de Luis Cortés tiene la liga matemáticamente ganada, está en la final de la Champions League femenina y en las semifinales de la Copa de la Reina 21, tras haber ganado el triplete en 2020 y con unas cifras para la historia. Por tanto, con un presupuesto de gastos de tan solo 6 millones de euros, cifra ridícula, en comparación con el total del Barça de 796 millones de euros para este año, la sección masculina, la media del salario anual de las jugadoras y cuerpo técnico de la plantilla azulgrana es de 151.250 euros, es decir, los gastos que comporta el Barça femenino a la entidad azulgrana representan únicamente un 0.75% del total. Asimismo, aunque los salarios sean los más altos entre todas las futbolistas en España, siguen siendo muy inferiores en comparación con los de otras secciones deportivas del Barça. Pese a la gran desigualdad que aún existe en España, la aprobación del convenio colectivo del fútbol femenino ha significado un paso al frente para poder algún día alcanzar la igualdad de condiciones en el deporte rey. Es importante resaltar que el convenio que se ha prorrogado durante esta temporada estableció un salario mínimo de 16.000 euros anuales o la cantidad proporcional que corresponda en función de la jornada pactada, un salario que las jugadoras del Barça multiplican por 9. Por tanto, chicos, esto es lo que cobra un miembro, tanto jugadoras como técnicos, la media 151.000 euros anuales. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no se la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!